Resistiendo en tu cara. Edición en línea 2021. Arte en lo profundo desde el sur del conurbano. Resistiendo en tu cara es un ciclo hecho a pulmón por un colectivo de artistas de diversas disciplinas. Tanta suma de talento merece una retribución, por eso te invitamos a realizar tu aporte en los links publicados en comentarios abajo o en el código QR que aparece en pantalla durante la emisión. No sean canutes, aflojenles cocodriles. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video